Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, son los que rodean a mi bello estado, lugar que Dios bendijo en Yabal, Hidalgo, 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 Hidalgo. Soy de donde se jugara fútbol por primera vez en todo México, soy del lugar donde naciera la chaviría, el buque y la barbacoa, llevo por nombre el vagabundo Plaza Bóvil, porque voy de pueblo en pueblo llevando emociones fuertes, así, sí, así me dicen, como homenaje a un guerrero del jaripeo que Dios llamó a su reino celestial, a su reino celestial, no sé. El vagabundo de Hidalgo, soy de Cuauhtepec, de Hinojosa, orgullosamente hidalguense, pertenezco a la familia Arteaga, a la 100% Arteaga. La 100% Arteaga. Y gracias a ustedes como público aficionado al jaripeo, me catalogan como uno de los mejores recintos para los porrazos y las quedas. Me llamo Plaza de Toros el Vagabundo. Escucharon bien, Plaza de Toros el Vagabundo. Viajo por todo México y mis instalaciones están para servirles. Señores, disfruten el evento de hoy que sin duda será inolvidable. Que viva el buen salpero, que viva Hidalgo, que viva Hidalgo, que viva Hidalgo. Yo vuelvo a la tarde que la vivo, es primera, desde entonces quiero hablarle y no encuentro la manera. Varios alas me sentí como un escenario, pero se me hace que yo soy lo que ella espera. Varios alas me sentí como un escenario, que viva Hidalgo. Busca la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus laderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. que no hablo a todos, es decir, pero no les digas cuánto vas si me dijiste a mí, por eso vivo tenando. Gracias por ver el aplauso para toda la compañía dancística que forma parte del espectáculo El Reino 100% Arteala. Gracias por ver el video. Y al final usted nos va a decidir quién se lleva el torneo en esta ocasión en la 19 edición en el torneo tradicional aquí en Guautepec, Milofosa, en el Estadio Hidalgo. Señoras y señores, y nos veámoslo, mi amigo ranchero de Teotihuacán. Yo pienso que nos vamos ya con el desfile de las estrellas en esta ocasión. Vamos pues, vamos a la presentación, señoras y señores. Así se quedó el sorteo, allá afuera de Corraletas. Y vamos con el primer toro que hoy nos presenta esta gran empresa, señoras y señores. A jugarse el primer lugar, se llama Rancho Santa Cruz. Nos presenta un toro llamado cadete del número uno, su jinete, Gabilancillo de Santo Tomás. Vengan al aplauso para recibir esta primer gran ganadería. Señoras y señores, adelante Morro. Efectivamente, señoras y señores, vendrá la segunda ganadería de la noche. Esta es ganadería de la balanza, su todo se llama Mazateco, su jinete, el gran Harry de San Antonio. Véngase, señor ganadero de la balanza y su jinete. Eche del aplauso fuerte y bonito, señores. Venga, no sean ni gratos, vamos a divertirnos en esta noche. El que sigue, ranchero. Claro que sí, mi compa. Vámonos, casillero número tres. Nos presenta un toro llamado Juan Querendón. Así lo presenta Rancho El Tecolote, su jinete, Suárez de Tecama. Venga, aplauso. Señoras y señores, la crema y nata del Jaripeo se está dando cita en esta noche. Así que bueno, ganaderos de antaño, jinetes de igual manera, con mucha historia recorrida. Entonces, vendrá en la número cuatro para cerrar el primer bloque. Con este cerraríamos el primer bloque. Gracias, ingeniero de audio. Rancho Las Palmas, señoras y señores. Su toro se llama el viento negro, su jinete, la espuelita de Tlaxcala. Venga, venga, señor caballero de las palmas. Con el viento negro, escuelita de Tlaxcala, saló su jinete. Y hay, a esto se va a poner bastante interesante, ranchero. Vamos, casillero número cinco. Señoras y señores, nos presenta Rancho Las Palomas. Un toro llamado el albije, su jinete, viene Títere de Apipilihuasco. Venga, aplauso para esta siguiente ganadería. No hay quinto malo. Venga, muchachos. Aquí vienen las palomas con el albije, señoras y señores. Títere de Apipilihuasco es su jinete. Y entonces llegaríamos a la número seis en esta ocasión. Los hermanos Santander, Rancho La Historia. Pinguino, se llama su ejemplar. Su jinete, es el flaco de oro de Hidalgo. Véngase, muchachos, de Rancho La Historia. Y su jinete, aquí vienen presentes en esta ocasión. Suerte para todos, señores. Vámonos. Y señor, ahí nos vamos con la siguiente ganadería, señoras y señores. También de la Tierra de los Dioses. Se llama Rancho La Huizcolotera. Nos presenta un toro llamado El Chavo Guerrero. Y es para el niño, el niño de oro de Hidalgo. ¡Venga, aplauso! Y señoras y señores, bastante interesante el programa de esta noche. Entonces, cerraríamos el segundo bloque, la número ocho. El toro se llama El Michigan, desde Tezontepec de Adama. ¡Basquet Ranch juega en esta ocasión! El vaquero Udi de Hidalgo será su jinete. Véngase, muchachos de Basquet Ranch. Udi de Hidalgo, véngase de la Sierra Hidalguense del Mero Huehuetla. En esta ocasión, señoras y señores. Adelante, ranchero. Vámonos pues, en el tercero y último bloque. Así lo presenta, se llama el toro terrorista de Rancho Santa María. Y es para el penado, el penado de San Rafael. ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! Ahí está, esta gran ganadería, señoras y señores. Bien, pues ahora ganamos, Ángel Alarcones. Vamos a ver otra ganadería. Esta juega en la número diez. Viene ya de los rumbos de Tula, de Yanda Hidalgo. El lobo se llama Mesías. Es de ganadería el impacto de Leonardo Martínez. Es Charalito de Chaucingo, México. Será su jinete. Véngase, señor ganadero. Véngase, su jinete, Charalito de Chaucingo, México. ¿Dónde están los aplausos, señores? Venga, vamos a limarle a esta dupla en esta ocasión de Ranchero. Saludos, mis amigos. Siguiente ganadería, señoras y señores. Se llama Rancho en la Cumbre. Les presenta un toro llamado centro de atención. Su jinete, gato, gato de San Juan. Sí, señor. Ahí estamos. Ya llegando a la recta final de este torneo, señoras y señores. Vendrá entonces el último ejemplar, Capilla de Guadalupe. La última ganadería. Así el sorteo, el toro se llama Malpeinado. Su jinete, ranchero de Aquixla. Véngase, señor ganadero de Capilla de Guadalupe. Con su jinete, ranchero de Aquixla. El aplauso para el último participante en este torneo de pretal de grapas, señores. Suerte de la buena para todos los participantes en esta ocasión. Y así se la junta previa, señoras y señores. Ya saben cómo se va a calificar. Ranchero ya lo dijo. Tres bloques, cuatro participantes en cada bloque. De ahí saldrá un finalista. Y en la gran final, pues vamos a ver quién se lleva el torneo tradicional de Guadalupe, Milojos. Señoras y señores, con el sello y garantía de la empresa La 100% Arteaga. Tenemos payasos, ranchero. Claro que sí, mis amigos. Ahí están los doce toros que se jugarán, las doce ganaderías. Vamos a recibir a los ángeles de las arenas. A los hombres encargados de quitarle al toro siempre y cuando el jinete se encuentre en peligro. Vamos con el primero. Señoras y señores de Acapuzco, Estado de México. Nos mandan a gran chispa, chispa de Acapuzco. Un aplauso para este gran payasito, sí, señor. Ahí está ya recuperado. Chispa de Acapuzco en esta gran ocasión, señoras y señores. Segundo payaso peleador, payaso de choque, también gran cómico, señoras y señores. San Vicente, Chico López, Rodríguez de Macerre. México el pelo ha visto crecer como payaso profesional de jaripeo. Aquí está mi compa, el Chamoy de Chico López. Véngase mi amigo Chamoy. Ese el aplauso, muchachos y los amigatos. Porque soltos se arriesgan del lícito en caso de que el jinete han de apurado todos los ejemplares. Así que bueno, parece que es todo mi compa ranchero en esta gran ocasión. Somos los que somos y estamos los que estamos. Vamos recio, claro que sí, mis amigos. A correr dijo un rengo. Señoras y señores, nos vamos a ir al momento sublime. En el que vamos a encomendar a estos hombres en manos. A ponerlos en manos de Dios. De Dios nuestro Señor, de la Virgen Morena. Para que esta tarde los colmen de bendiciones. Claro que sí, mis amigos, damas y caballeros. Les voy a pedir humildemente y respetuosamente descubrirse la cabeza. Para escuchar la oración que en esta ocasión también dedico. A señora madre, el señor Raúl Arteaga. Y a todos los jinetes caídos, pero también para pedir una plegara de otro señor que permita dejar y seguir con vida a un jinete que ahorita se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. Me refiero a René Fragoso, la rana de Chaucingo, que está delicado y que vamos a pedir una plegaria por él. Y vamos a dedicar la oración a estas personas. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, mi señor. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que sea difícil de montar, padre mío. Lo único que yo te pido que nos des. Fuerza, valor y destreza. Para realizar nuestras montas en cada uno de los caripeos en donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste es jinete del apocalipsis en esta vida. Pida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos. Padre mío, quiero pedirte humildemente que ha llegado el día, el último inevitable jaipeo de nuestra última monta. En que las piernas con tono y escuelas se aflojen. Que nuestros brazos no soporten en el pretal. El chicoteo del último reparo. Que la gente, ganaderos sin la música, callen, señor. Y tú, nos lleves allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros. Hoy, padre mío, quiero pedirte el eterno descanso de toda la gente que se nos ha adelantado. Con la gente que está adicionada y que está reconvaleciendo. Que tú nos protejas y nos permitas llegar a tu paraíso. Que nos permitas seguir aquí. Que en el nombre sea de Dios. Que viva el jaipeo, que venga la monta, que venga el duro y que viva la 100% antiaga. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Que la canción siempre ampliada, obviamente, presente en los mejores eventos. Soy su amiga John Mel Fernández de Tulancingo Radio y Televisión. Para todos ustedes. Y que siga el ambiente, mi gente. Y que siga el ambiente, mi gente. ¡Atención! 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 Los jugadores más barato finales! Realizadas con un poquito más de tiempo hemos quedado así! Los jugadores más el rearоне! ¡Sigue esta una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ja que ya backuyo! ¡Cs soldier, seller, sortrell, bársula! ¡PáHerraría es tu because! ¡S down 5! ¡No! Se llama Mazatlesco Harry de San Antonio Será su jinete muchachos El fetal de grapa es un poco más tardado Así que hay espacio en la tarima musical Muchachos de la banda Rancho Escondido Hay espacio de música, maestro Adelante, avanzamos en esta noche Hay muchas penas Las que destrozan mi vida Es la número 2 de la noche, señores Vamos Adelante no hay camino, se hace camino a la madre Dicen que el primer paso es el más importante Y este muchacho ya lo dio Aquí está llegando junto a la cinta de un servido Vamos a ver, estamos saliendo de la lucha de Franza Entonces Harry de San Antonio Este hombre tiene como la cinta de esta ocasión Listo, preparado, muchacho Hoy, mañana, hoy, mañana Tiene que ser Y que molestia no hay mucho Fantástica con la escuela Vamos a ver Que el paso es el que tenga que pasar, muchachos Aquí viene el Harry de San Antonio Luis Toros de Artecho de Almanza Este es el Mazateco Ya le pierdo la vuelta Vuelta, aquí sale Este es el Mazateco El Harry de San Antonio Le está prestando a la escuela de esta noche El de todos lados, el de todos lados Es el Mazateco de Almanza El de todos lados, el de todos lados El de todos lados, el de todos lados El de todo lado, la unición más grande Y le perdamos las militares del centro El Mazateco de Almanza El de todos lados, el de todos lados Y el de todos siguen tratando de arriba al Trump Así ganando con los cuatro Los cuatro Los cuatro Y el de todos lados El punto preciso, señores Y así estamos en elimento Este es la noche ¡Gracias muchachos! ¡Gracias por ver el video! 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 Estamos con mil mexicanos, varios bonitos, odio un chino, pero de acuerdo muy bien, no se nos pierdan un poco preciso. Y estamos librando atrás de esta noche, hay el fin gigante Basquiat Raves, que hizo muchachos que dice. Aquí está, este es el Michigan, los todos de Basquiat Raves en esta ocasión, cuidado, el frío, el frío, el frío, el frío, el frío, el frío, el frío. La puerta, muchachos, la puerta, la cerramos, abrimos todos los brazos. Entonces, quien abrió este segundo bloque, fue todo el llamado a la levije, Rancho Las Palamas, lo montó, títero de Pilbasco. Si quieren que pase la gran final, venga, el aplauso. Siguiente ejemplar, señoras y señores, lo presentó Rancho La Historia. Se llama Vinguino, montado por el flaco de oro. Si usted cree que pasa la gran final, venga, el aplauso. La número 7, lo presentó Rancho La Huiscolotera. Se llamó Chavo Guerrero. Lo montó, niño de oro de Hidalgo. Si quiere que pase la gran final, venga, el aplauso. Siguiente toro, mis amigos, se llamaba Michigán. De Vasco es Rancho, montado por Vaquero Woody. Si usted cree que pasa la gran final, venga, el aplauso. ¡Buenos! No hay vuelta de hoja, morro. Indudablemente, el siguiente toro finalista se llama Vinguino, de Rancho La Historia, con el flaco de oro. Indiscutiblemente, el segundo finalista, Vinguino, de Rancho La Historia. ¡Buenos! De oro, Vinguino, de Rancho La Historia. Pasa a la gran final. Bien. ¡Sale, vente, por acá, carrieteo, blanco. ¡Sale, ya está! ¡Pégale, ahí, no, vale! ¡Sale! ¡Pégase! ¡Llegó el primero! ¿Quiere, suele un poquito más este? ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Vente, güey! Espérate, 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 ¿cómo te deja creerlo? ¡Sí, va! ¡Cuéntate! ¡Délico la luz del público a este muchacho! ¡Esta es la mejor! ¡Eso! ¡Vámonos! El don se llama terrorista Rencho Santandería. ¡Creció el rey, el rey del mil y el color azul! ¡Vámonos! 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 ¡Eco! 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 Reconcidera, gritarme un aplauso, si no ven. Sí señor, el tarot se llama centro de atención de Pancho de Acumbre. O listo atención del hombre, enfrenta su destino y escalón de detalle, en el baño el cantón de las máximas emociones, aposate enriqueño para el destino, lleva tempranito hasta Pasancho de Río a Barco, 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 Viva. Atención, empañando al final se viene a hacer el campeón de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, El gato lino, el gato lino, un gato sube, el gato cible, el gato calvao, el gato se va. Barco, Barco, que es un gato, que es un gato, mi señores, Todos los son brazos que no eran encantadoras, por ahí tirando los mochis, yo le pido a los modales, le pregunté que de dónde eran, me dijo, tiene hogares, y va a ser amparo. El tradicional corteo de la 100% de la cárcel, dígase brazo, dígase grapa, son encontronazos, son eventos de pronóstico reservado, son de marido, y ahí lo vemos, con el último segundo porta, en esta edición 20-22, mi amigo Marito Llega Ríos, gracias por la invitación, y con fiebre el trabajo del servidor, les brinda la ropa planchada, aquí está todo, señores, con este todo, él dice, adiós, no quiero saber nada más, tengo la califeo, con este todo, él dice, adiós, porque he venido, he disfrutado, he viajado, he topado de todo, pero con este todo, pero con este, en los lados, mi gente, ranchado de Quinto, Puebla, el baimpeinado, el rancho, la capilla, el agua dupe, viene, sí, 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 señores, aquí viene, muchachos, aquí viene, papá, de las frases que no usan los ginetes, saludos, marchina, dos, cuatro, 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 uno, de las frases que no usan los ginetes, yo, Venga maestro, venga, usted sabe a lo que viene, no hay niña, no hay niña, no hay niña, no tiene que ser hoy, aquí lo tenemos, no hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. Es un torneo, vamos a ver, Guerrero, guírate, vuelta, vuelta, señores, aquí sale el malvainado, es el rancho Campilla de Guadalupe, aquí lo tenemos, el ranchero aquí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, señores, bonito, lucido, la esfuerza que se viene, el hombre se cuesta, sí, 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 esto no vino a la bestia, vengan a su, vengan a su, ¿qué dice el plan? Castigado, pasado, si lo dice, callazo, ahí está cayendo el aso de este hermano peinado. Señores, la monta está consumada, que no desean ganarles una victoria, este es el manguinado de Campilla de Guadalupe, con el chile de Quix. Último tono, amigos de Campilla de Guadalupe, vamos a mandar el tono a Tony López, así como usted, chavos, si es posible así. Vamos a mandarlo a Tony López en la ocasión. Doce fueron los llamados, doce fueron los seleccionados para ser partícipes de esta edición número diecinueve del torneo. Raúl Arteaga Castellano, se acerquen para la cabezalada, y como dice el mexicano, es lo que hace para mí. Porque vamos a sacar el tercer finalista, y teniendo el tercer finalista, muchachos, vamos a sacar al campeón absoluto, de esta edición diecinueve de este gran torneo, señoras y señores. Un torneo que a nivel estatal, da mucho de cabrón. Un servidor enorme viene del municipio de Besito Peite, Aldama, dos horas y media, tres, para poder ir para acá. Y hasta allá se escucha este torneo, muchachos. Hasta allá se escucha este torneo. Y de ahí para allá, en serio, muy sonado es el torneo. Muchos manaderos quieren participar, muchos jineros quieren participar, pero pocos, pocos somos elegidos, señores. Una empresa que siempre cumple lo que promete. Así, voy a dejarlo que Ranchero se meta. Para allá podrían entrar. Cerramos este tercer bloque, señoras y señores. Yo quisiera que se pasara al centro Rancho Santa María, Venado de San Rafael. Nos presenta un toro llamado Terrorista. Venga ese rancho al impacto, con el charadito de Chaucingo. Venga ese rancho a la cumbre, con el gato de San Juan. Y venga ese rancho Capilla de Guadalupe, con el rancherito de Aquista. Vimos cuatro jugadas extraordinarias. Vamos, hemos visto dos toros finalistas. A estar reñido, a estar reñida la contienda. Pero antes de ganar un primer lugar, antes de ganar un torneo, yo creo que hoy valió la pena la amistad que hoy brindamos, que hoy venimos a convivir, tanto ganaderos como jinetes, tanto locutores como ustedes, gente bonita que nos han aguantado hasta estas horas. Sin más triángulos, nos vamos, señoras y señores. Con aplausos. Vino en el número nueve un toro llamado Terrorista de Rancho Santa María, montado por el venado de San Rafael. Si usted cree que pasa la gran final, venga el aplauso. ¡Aplausos! Señoras y señores, enseguida vino un toro llamado el Mesías, y lo presentó Rancho El Impacto, y lo montó Charalito de Chaucingo. Si quiere que pase la gran final, ¡Venga el aplauso! Bueno, mis amigos, llegó un toro llamado Centro de Atención de Rancho La Cumbre, montado por Gatos de San Juan. Si usted cree que pasa la gran final, ¡Venga el aplauso! Señoras y señores, Último toro de la noche, se llamó Malpeinado, lo presentó Garnadería de Capilla de Guadalupe, lo montó Ranchero de Quixla, Puebla. Si quieren que pase la gran final, ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! Malpeinado de Capilla de Guadalupe, pasa la gran final, Ranchero de Quixla, Puebla, su cliente. Entonces, señor ganadero y señor jinete, no se retiran, se quedan por ahí, porque vamos a llamar a los que pasaron en la primera eliminatoria. En la primera eliminatoria, Rancho La Balanza, ¡Venga el aplauso! Rancho La Balanza, pasó en la primera eliminatoria, donde se encuentra Rancho La Balanza, vengase por acá de este lado, Mazatleco, Harry de San Antonio, fue su cliente. Y La Balanza, ¡Vengase! Por acá de este lado. Sí, por favor, en la primera posición, por favor. Después vino el pinguino de Rancho La Historia, y lo montó el flaco de oro. Van el tremendo de ellos dos. Fernández el tremendo de ellos dos, por favor. Ahí está. Y se queda entonces, mal peinado de Capilla de Guadalupe, Ranchero de Quixla. Ahí está. En esta ocasión, señoras y señores, antes de desacarre, el ganadero campeón de esta noche, yo pienso que los 12 que participaron en esta ocasión, son grandes. Porque presentaron buenos toros, presentaron buenos jinetes, y gente de Guadalupe, yo pienso que los 12 participantes, merecen el aplauso de todos ustedes, porque vinieron ganar el toro por el toro, en esta ocasión. Antes que una competencia, yo siento que es una convivencia, es difícil ver reunidos a tantos ganaderos, a tantos jinetes, de alto nivel, y la 100% Aptiaga, siempre lo ha hecho posible. Siempre ha hecho posible, juntar a muchos ganaderos, de calidad muy buena, y que esos ganaderos, traigan a jinetes, del mismo nivel, señoras y señores. No es nada fácil, juntar un revillete, de 12 ganaderos, que seleccionan el mejor toro, y para que ese toro, traiga un jinete, de calidad, para pelear, para luchar, para poder sacar avante, ese torneo, señoras y señores. Al principio del evento, lo dijimos, y lo dijo Raulito, morro, no importa, sean 100, sean 500, pacientes, sean 5 mil, la 100% Aptiaga, está presente, cumple lo que promete, y aquí estamos, en esta ocasión, para cumplirle, a mi gente, antes de sacar, este campeón, quiero que el aplauso, sea para la 100% Aptiaga, señores, en esta ocasión, porque está cumpliendo, lo que está prometiendo, mi amigo, ranchero, de Piatihuacan, pues vamos a ver, que sea lo que Dios diga, y que el público decida, nosotros nomás estamos, para, hacerle ver a la gente, lo que ellos quieren, señores, si usted quiere, que el campeón absoluto, de este torneo, del pedal de grapa, edición número 19, de la 100% Aptiaga, sea, todo y llamado al Mazatleco, rancho a la balanza, lo montó Harry de San Antonio, le brindamos el aplauso, señores, ahora, siguiente toro finalista, segundo bloque, así calificó, un toro llamado, Vígino, de rancho a la historia, montado por el flaco de oro, si usted cree, que es el toro campeón, venga el aplauso, señoras y señores, si usted considera, que el toro campeón, sea el mal peinado, rancho a la ciudad, capilla de Guadalupe, lo montó Rochero de Quixla, venga, el aplauso, ahí está, dos, ahorita tengo dos toros, ya está, cinco, otro aplauso, aplauso, es que estamos oyendo muchos gritos, muchos gritos, muchos gritos, si usted cree que el toro campeón, se llama, Vígino, de rancho a la historia, montado por el flaco de oro, es el campeón, venga el aplauso, si usted cree que el toro, mal peinado, rancho a la historia, capilla de Guadalupe, montado por el rancherito de Aquisca, es el campeón, venga el aplauso, espero, señores, únicamente aplauso, señor Guadalupe, si usted quiere que el toro campeón de esta noche, sea ping y no rancho a la historia, lo montó el flaco de oro, aplauso, si usted quiere que el mal peinado, capilla de Guadalupe, lo montó el ranchero de Aquisca, venga el aplauso, señoras y señores, campeón absoluto en este torneo, el ping y no rancho a la historia, flaco de oro, su cliente, Gustavo Mezcilió, así se cierra la historia de esta noche, no hay más, a entregar el reconocimiento y el premio a la ganadería campeona, multicampeón, rancho a la historia, otro torneo más acudicado a sus torneos que ha participado, ahí está, felicidades, vénganse muchachos de Rancho a la historia, vénganse, no pasa nada, vénganse, estuvo reñido compadre, pero por aplausos, por aplausos se lo llevó la historia, por gritos, pues se oye a buen toro, un jinete extraordinario, que hoy presentó esta gran ganadería, yo creo que es reconocido, aunque es una ganadería que se ha ganado muchos, muchos torneos, no cabe duda que cuando la 100% Arteaga ve loco, en una buena ganadería, la hace participar en sus torneos, y aquí está reflejado. Por ahí es la unión del locutor Gofana, ya se lo pueden pedir, 10.000% Arteaga, Plaza Móvil, el vagabundo, el aplauso bonito, que se escuche, raza. Esto está cumpliendo con lo que prometió, por supuesto. Así que bueno, para ahí tenemos que para ahí establecer el audio del micrófono, avisas, compártelo, por ahí. Bueno compadre, bueno pues por ahí se están sacando, se están sacando las fotos, se les recuerdo, por supuesto, para... Ok. Bueno, por ahí están captando el momento, muchas felicidades para ahí el campeón, compadre. Eso primo. ¿Roto? Es tu pala, ese chiquezón de... Eso, ahorita comencemos un montón, con una salida. ¿Quién es Tato? ¿Quién es Tato? ¿Quién es Tato? ¡Tato, ¿Quién es Tato? ¿Quién es Tato? Eh, 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 ¿todo lo queestra eso? No, no, yo no, no, yo no, no, yo no, 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 ¡Gracias! 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 Váyanse, ingenieros, se fue la luz. Se fue la luz ahí en el micrófono inalámbrico. Están entregando el premio Arrancho La Historia. A lo que sí, mis amigos, la 100% Arteaga cumpliendo al 100%. Vamos a brindarle fuerte el aplauso a Arrancho La Historia. Pero vamos a brindarle un fuerte aplauso, más fuerte, a la 100% Arteaga. ¡Sí, señor! ¡Téngase aplauso! Ahí está. Entendiendo este premio, mis amigos, agradeciendo la invitación a la 100% Arteaga por seguir confiando en un servidor y por habernos invitado a mi compañero Morro, que fue un gustazo. Un honor haber trabajado con esta gran voz de Hidalgo, mi hermano, y que se llevó al tercer lugar de locutores en el Estado de México. ¿Nos robaron, güey? Yo estoy de acuerdo que nos robaron. Pero bueno, ahí está. Esa es su historia, dijo Chonita. Claro que sí. Díganle, Raulito. ¡Buenas noches! 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 Pues quiero agradecer a todos que hasta esta hora sigan acompañándonos, principalmente a los ganaderos jinetes que dieron todo. La verdad, me quedo con un sabor de bosque muy... Después de una noche tan difícil, tan complicada, me quedo muy contento por los amigos, por todos que nos acompañaron, pero principalmente con Dios, que todos los jinetes salieron bien. ¡Buenas noches! 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 Llavez de verdad que los que se la perdieron, ¡qué lástima! Les agradezco mucho de todo corazón que nos hayan acompañado, síganse divirtiendo, que Dios los bendiga, lleguen bien a casa y pues seguimos en lo mismo y nos vemos en noviembre. Así vengan, dos, tres Seguimos en lo mismo A ver, nos vemos en noviembre Primero Dios Que Dios los bendiga, muchísimas gracias De verdad, Don Gil Digo la esperanza a todos El premio Hoy Hoy no pudimos darle los 20 mil No nos alcanzó Para darle los 20 mil Pero que creen Les vamos a llevar la plaza Así como está A donde me diga ganadero o ganador Se la llevamos sin un peso Sin un costo Es el premio Y también para el cliente Franco Donde me digas Si la rentes, la regales Si quieres festejar tu cumpleaños Lo que sea Ahí está la plaza para ti De parte de la empresa De verdad, muchas gracias a todos Moro, Ranchero, Saner Que hoy se discutieron en el micrófono Muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Vamos a regresar a casa con bien Y nos vemos en noviembre Y nos vemos en el micrófono Y nos vemos en el micrófono Y nos vemos en el micrófono Ahí está el premio Señoras y señores Yo quiero que le brinden un aplauso A la 100% Porque cumplió y cumplió Y cumplió los grandes señores En esta ocasión A los amigos Ganaron los dos en esta ocasión A los campeones A los campeones de esta noche Y gente bonita Un gustazo enorme De haber estado con ustedes Se despide a su orden El señor Moro de Hidalgo Orgulloso de ser partícipe De este gran torneo La décima novena emisión Y el torneo de torres de reparo En la modalidad brutal de Grappa Gustavo Solor Que se la siga pasando bonito Mi amigo Ranchero De Toti Huacana Pues yo sin más fiabulos Que Dios me los bendiga Y espero en el honor Y un placer haber trabajado Con esta gran empresa Seguimos trabajando Con la 100% Orteaga Pórtese bien Pórtese como usted quiera Pero si toma No maneje Lleguen con bien a su casa Dios me los bendiga Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Los dejo en buenas manos Se llama Efecto Camaleón Muchachos Aquí el limón No tenemos las fotos Ahí viene aquí arriba Señores Se lo que se lo pidió Felicidades a la camaradería Y al fin de este camino Felicidades Y a este momento Tenemos un ratito más de música Porque la empresa La empresa es respetable Se reciba Se llama Efecto Camaleón Se llama Efecto Camaleón A cuando se va a tratar De a estar prohibidos Efecto Camaleón No se así Tengo que atacar Pocaverá No se ha quedado Yo no se lo engaging Claro que el maligno Te ha quedado Demal Nam Un amoroso, y te acabo perdiendo lo va a ser. Un amoroso, le mando a la libre. Un amoroso, ya no tiene sueño. A la primera vez, el que va a estar esperando en el escenario. Lo mejor del Estado de México, el bajo sexo para Alberto Toledo, se llama Argato Amur.